México obtuvo tres medallas de plata y una de bronce en las secciones correspondientes al ciclismo de pista en donde los protagonistas fueron Yareli Salazar en la prueba de scratch, mientras que en la prueba de velocidad la pareja de Daniela Gajío, Lai, Fanny y Fong registraron 34.124 unidades debajo del cuadro cubano de Lisandra Guerra, multimedallista Mundial y Mariles Mejías. Finalmente el equipo de persecución con Ignacio Sarabia, José Ramón Aguirre, Diego Yepes e Ignacio Prado obtuvieron la presencia de plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.